Cuba Información Ese órgano de expresión del establishment norteamericano en su versión demócrata o versión liberal, como se quiera decir, que es el New York Times, ha actuado en los últimos años como una especie de lanzador, de globo sonda, que luego se han convertido en medidas del gobierno de Estados Unidos en relación a Cuba. Ha habido una serie de peticiones en el New York Times, en sus editoriales, que luego, curiosamente, la administración Obama ha implementado, a través de flexibilización ligera, tímida, de algunas de las sanciones a Cuba, etc. Bueno, a mí me gustaría que esto, este nuevo editorial, que publicaba hace varias semanas el New York Times, en torno a la política migratoria de Estados Unidos en relación a Cuba o contra Cuba, también fuera una de estas prácticas de globo sonda, que luego se convierte en un cambio de política de la administración Obama. El New York Times decía que la política migratoria estadounidense con respecto a Cuba es anacrónica e irracional, es decir, la ley de ajuste cubano debe ser abolida o no debe ser aplicada como se aplica, y el programa de captación de médicos cooperantes cubanos debe ser también arrinconado, porque realmente es contradictorio con este supuesto diálogo o acercamiento en las relaciones diplomáticas con Cuba. Claro, esto viene después de que nueve gobiernos de América Latina, y muchos de ellos no son precisamente de izquierdas, ni siquiera aliados políticos de Cuba, le hayan pedido en una carta, en una carta bien explícita, a la Casa Blanca, es decir, una carta enviada al secretario de Estado John Kerry, que cambie la política migratoria hacia Cuba, porque les perjudica, es decir, lo que está creando es una serie de crisis o mini crisis migratoria, es decir, una concentración de migrantes cubanos que quieren llegar a Estados Unidos pasando por hasta nueve países de América Latina, bueno, ¿por qué? Pues porque finalmente en Estados Unidos los van a acoger, sin ningún tipo de problema, mientras al resto de la migración de estos países precisamente, pues se les da una patada en el trasero, que finalmente es lo que está haciendo Estados Unidos. Bueno, pues deseando que este artículo del New York Times llegue a buen puerto, aunque sea después de las elecciones, pues bueno, vamos a comentar este asunto. Sí, así es, estos países son justamente Colombia, que no es que sea un país que se caracterice por una fuerza de izquierda en el poder, pero es Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Ecuador, México, Panamá y Perú. Estos son los países que están viviendo esas mini crisis como comentabas tú y también son países que tienen un fuerte flujo migratorio de estos países de origen hacia Estados Unidos, cuando están viendo que sus ciudadanos en la frontera están siendo deportados in situ o las condiciones en las que viven una vez en Estados Unidos. Desde luego, esta ley de ajuste cubano es una de las tácticas que más se parecen a, bueno, enmarcadas dentro de la Guerra Fría, donde en ese periodo donde se trataba de captar toda esa población que pudiera salir de los bloques, incluso con esto que comentabas tú antes del parol de los médicos cubanos que desertan como se suele utilizar en la prensa mundial. Es decir, el robarle población y al mismo tiempo te refuerzas políticamente es una de las tácticas que Estados Unidos más lo ha desarrollado. No solo con Cuba, también después de la Segunda Guerra Mundial lo hizo con la Unión Soviética con muchísima cantidad de población que incluso entraban dentro del país con el Estatuto de Refugiados porque automáticamente se les concebía como que estaban huyendo del sistema. Y en el caso de Cuba lo que se les da es una autorización, después de un año de residencia puedes acceder a una residencia prolongada cuando lo que estamos viendo es que lo paradójico de esta situación de que si no fuera tan trágica sería cómica porque todo esto se produce en un país que ahora tiene en la carrera presidencial una persona que quiere construir un muro con México para que no entren directamente o expulsarlos y con toda la carga policial que ellos tienen. Entonces no deja de ser graciosa esa situación que ellos mismos están manteniendo y la propia irracionalidad de mantener estos privilegios con un país cuando al resto de América Latina la migración de esos países las trata de ese modo. Es normal que estos países hayan firmado esta carta pidiendo que se acabe con esta ley y ya no solo por lo que les atañe a ellos en cuanto a crisis internas que les puede provocar sino por una mera de jugar en las mismas normas todos ellos. Y por otro lado creo que una cosa que también atañe en general y creo que aquí también entra un poco cómo es leída la migración cubana incluso en Europa yo creo que indudablemente cuando un europeo se encuentra con un inmigrante no piensa de nosotros que venimos huyendo por persecución política o por razones ideológicas sino que piensa que vienes por un montón de otros motivos. Pero inmediatamente cuando hablas de una persona cubana residente en Europa o en cualquier otro país se piensa que ha venido de allí por una persecución política o por no estar de acuerdo con el régimen. Yo creo que una de las cosas más importantes es justamente el normalizar la situación de esas personas porque también hay una lectura de discriminación detrás de eso que está pasando desapercibida. Y justamente esa lectura de discriminación viene por un discurso hegemónico que plantean leyes como estas en donde uno son tratados de una manera que simplemente es para reforzarse políticamente como país en cambio los demás son desechados en frontera como es lo que pretende Trump en la frontera con México. Yo creo que eso es importante de tener en cuenta. Recordemos que todas estas personas que se concentran finalmente en Costa Rica, en Colombia, en otros países han salido legalmente de Cuba, es decir, se han pagado su billete de avión normalmente han viajado a través de Ecuador y otros países es decir, que pueden volver a Cuba cuando quieran y como quieran que no son perseguidos por nadie y sin embargo, curiosamente, si al final llegan a pasar la frontera de Estados Unidos son refugiados políticos según las leyes norteamericanas. Esto es una cosa absolutamente curiosa. La embajada de Cuba en Ecuador lo decía hace unos días en un comunicado que desea aclarar ante la opinión pública internacional que estas personas en su inmensa mayoría salieron de manera legal y ninguno de ellas es perseguida por sus ideas políticas como algunos han expresado para hacer méritos ante el gobierno norteamericano para que éste los admita. Es un poco también luego la gente, los payasos de turno que aparecen en televisión pues tratando de ser los primeros en ser acogidos, ¿no, Lázaro? Sí, esto es una política que lleva a cabo Estados Unidos de los primeros podemos decir desde el primer año del triunfo de la revolución cubana y claro, los grandes medios de manipulación y desinformación a su servicio de los grandes poderes capitalistas internacionales pues alimentan esta idea engañosa, mentirosa, falsa de que la gente en Cuba se escapa, que huyen, es el doble rasero es un sesgo de verdad, verdaderamente repudiable cuando no se pone el foco en las decenas de miles de migrantes centroamericanos y caribeños que con otras condiciones sociopolíticas y económicas muy diferentes a las de Cuba buscan llegar al país de las oportunidades, entre comillas, a ese llamado sueño americano, entre comillas, los Estados Unidos sin embargo es Cuba es decir que en el caso de los migrantes cubanos pues huyen, se escapan del comunismo, del castrismo como también groseramente suelen decir pero no se hablan de los migrantes de Haitiano de República Dominicana, de México y los decenas de miles, repito, que diariamente se juegan en su vida por llegar a Estados Unidos que vienen de países con discriminación con exclusión, con verdadera miseria con falta de oportunidades, con falta de dignidad ¿Qué sucede en el caso de Cuba? Que hay una ley hay una ley que únicamente ha aplicado Estados Unidos al pueblo de Cuba es una ley que estimula las salidas ilegales es una ley también criminal por cuanto no solo estimula la propia ley sino hay que también considerar las emisiones radiales semanales que estimulan esa migración ilegal a pesar de los acuerdos migratorios entre ambos países en 1994, recuerdo, cuando Clinton y Ant Estados Unidos pocas veces ha cumplido con esos acuerdos migratorios de otorgar, por ejemplo, 20.000 visas a todo ciudadano cubano o ciudadana que quiera viajar legalmente a Estados Unidos por motivos familiares, etc. no le daba la visa o sea, yo recuerdo hubo varios años que de las 20.000 visas acordadas daban 700 visas, 800 visas y claro le negaban entonces había existía ahí como una lotería donde privilegiaban a los profesionales o sea, para desangrar del capital humano creado por la revolución profesional en favor de una política también de manipulación donde la opinión pública tuviera la idea de que el comunismo es inviable el comunismo no el comunismo es un estado es una altura que no llegó a ningún país ni siquiera a la Unión Soviética pero bueno, es la construcción el proceso socialista cubano la idea el idear es llegar a esa a la sociedad comunista bien ¿qué sucede? que se pone el foco precisamente en el país que está construyendo un proceso político revolucionario popular alternativo a todo lo que había antes que va contra los grandes intereses geopolíticos y de dominación de Estados Unidos y de las potencias occidentales que le siguen que le siguen la calle que le siguen esa estrategia ¿no? sin embargo esta política que ley de ajuste cubano desde el año 1966 y dentro de ella la política de pies secos pies mojados que privilegia a todo ciudadano cubano que llegue de cualquier manera a las costas de Estados Unidos pues tiene la residencia permanente al año y un estatus de refugiado político que nadie aunque no lo persiga nadie aunque no haya sido ni torturado como suelen decir que no se tortura nadie cuando único se tortura y se ha torturado en la base en la cárcel instalada en la base naval de Guantanamo por los Estados Unidos entonces aquí tenemos la gran hipocresía de todo esto la gran hipocresía que incluso todavía hoy en las conversaciones que tienen lugar entre ambos países se mantiene esa política ha dicho que no la van a derogar ¿por qué? porque quieren mantener ese mismo ese mismo discurso esa misma manipulación y aquí lo que vemos es que en realidad y eso lo sabemos a los Estados Unidos a su gobierno a sus administraciones como los de países europeos no le interesa no tiene ningún interés ni preocupación por los verdaderos derechos humanos aquí lo que se está hablando es de grandes intereses geopolíticos de dominación y económico que de las grandes transnacionales etcétera etcétera ese capital financiero internacional que he mencionado antes y mantiene esa política con la idea de desgastar el proceso revolucionario cubano a través de la inmigración pero bueno por cierto te voy a contar una noticia y es que Guillermo Fariñas ha dejado la bolga de hambre no me digas después de haber después de haberse corrido la noticia en los en los medios de Miami por supuesto en los medios españoles fundamentalmente de que el parlamento europeo le había dado el apoyo que se yo bueno finalmente parece ser que ya ha dado fin a esta nueva bautade y nuevo montaje de de este personaje que bueno que estaba exigiendo una serie de cosas al gobierno cubano que no tenía ningún tipo asidero ¿no? finalmente una nueva manera de llamar la atención que parece ser que últimamente no la llama nada yo creo que ni ya ni la Casa Blanca ni puñetero caso eso sí siguen cobrando de la Fundación Nacional Cubanoamericana esa organización terrorista de Miami que hay que recordarlo está financiada por el gobierno de Estados Unidos es decir no saca el dinero del bolsillo ni siquiera de sus socios y la creó y la creó el presidente Ronald Reagan uno de los grandes terroristas del siglo pasado